Porque tú lo pediste, aquí estamos, otra vez, tu grupo, generación, vení Y las chicas, las playitas, para ti, y este pasito chicas Quisiera saber cómo estás, quisiera saber con quién estás Quiero abrazarte mi amor Pero no cuento por qué no estás Quiero abrazarte mi vida Pero no cuento por qué no estás Y nos vamos por toda Bolivia Cochabamba, Santa Cruz, Moruro Suque Bolivia Así bailamos, pasamos No quiero verte llorando Todo mal que haces se paga No quiero verte llorando Todo mal que haces se paga No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz Que a veces no podemos entender Según no será España Y habrá otros mejores